¿Qué tal auditorio de Grupo Eclipse? Bueno, convoca el PRI a reunión. Mañana se definirá el método para el relevo de la directiva para acabar con la polémica y en torno a la permanencia de Francisco Torres Rivas como presidente del PRI en Yucatán. El Consejo Político Estatal de ese partido convocó ayer a los consejeros para determinar el método por el cual se nombrará al nuevo presidente de la Secretaría General del Comité Estatal. Como se ha informado, Torres Rivas concluyó su periodo el mes pasado, pero él declaró que continuaría en el cargo y sería a quien le toque estar al frente del partido en las próximas elecciones. De acuerdo con la convocatoria finamada por Torres Rivas, la sesión extraordinaria del Consejo Político se realizará en la sede oficial de la Casa del Pueblo, donde aquí nos encontramos exactamente a las puertas, y comenzará el día sábado a las 9 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!